Muy buenos días para todos. Bueno, quiero decirle y recordarle que esta es una actividad de la Federación Teosófica Interamericana, de Centroamérica, el Caribe y todos los hermanos de habla hispana que se quieran unir a este trabajo. Vamos a hacer la invocación. Tomemos un minuto de silencio. Oh, vida oculta que vibras en cada átomo. Oh, luz oculta que en toda criatura brillas. Oh, amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Recibimos al hermano con mucho cariño y paso al hermano Esa para que lo presente. Gracias. Bien, vamos a presentar a Eduardo, Eduardo Gramaglia, es nuestro conferencista de este día. Él llegó a la Sociedad Teosófica en el 2004. Es pianista de profesión y trabajó en la Orquesta de Cuerdas Municipal. Es egresado de la carrera de Filología Clásica y ha publicado en Argentina y Estados Unidos sobre astrología y estudios clásicos. También es profesor de sánscrito en la universidad. Uy, esto es interesante lo del sánscrito también. Pues nos da mucho gusto tener a Eduardo. Lo presentamos y confiamos en que el público que vaya entrando vaya a disfrutar de la conferencia que tenemos hoy con el título Los Ciclos de la Eternidad. Gracias y te presentamos, Eduardo. Ahora, adelante. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Magali. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todas y todos. Voy a comenzar a presentar pantalla. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a hacer, voy a llevar a cabo el tema. Después vamos a tener un momento de intercambio. Y posiblemente, si da el tiempo, tengo unos minutos también de músico para que ustedes disfruten. Al final, para cerrar. Vamos entonces, voy a presentar pantalla. Porque vamos a comenzar con este tema nuestro de los ciclos de la eternidad. Bueno, entonces, le he llamado Los Ciclos de la Eternidad, esta doctrina de la periodicidad, de los ciclos y del universo periódico. No requiere demasiada observación reconocer que toda la naturaleza que nos rodea consiste en un movimiento incesante, ciclos dentro de ciclos. El pulso de la naturaleza, el devenir de las estaciones, la sucesión del día y de la noche, de los años, de las etapas de vida. Y a veces resulta sobrecogedora, especialmente para las mentes que están enfocadas en el aspecto más bien externo de las cosas. Porque el hecho es que todo deviene, todo parece estar sometido al cambio. Algunos ven la muerte como cese, como final. Otros la consideran solo una parte de una infinita serie de ciclos que eventualmente nos llevará a una perfecta expresión de nuestra humanidad, inclusive a otros niveles. Muchos nos preguntamos dentro de este devenir, este río de Heráclito, al cual al descender otra vez ya cambió. ¿Dónde está lo eterno? ¿Y cuál sería el resultado de una conciencia completa y permanentemente enfocada en la eternidad? También, ¿cuántos de nosotros, habiendo leído acerca de estos ciclos cósmicos, nos atrevemos a incluirlos en nuestras vidas cotidianas, a permitir que sean parte constante de nuestra reflexión, nuestra observación y nuestra diaria experiencia, aún cuando veamos el hecho real del transcurrir del tiempo, deteriorarse todos nuestros cuerpos, ver partir a nuestros seres queridos, y sabiendo que también nosotros algún día vamos a dejar este plano? Y a veces nos preguntamos si también el planeta mismo, el sistema solar, la galaxia, también están viviendo su propio samsara, ciclo de existencias, con sus días de actividad y noches de reposo. Si esas grandes totalidades, quizás en niveles incomprensibles para nosotros, también conocen el nacimiento y la muerte, o inclusive la alegría y el dolor. La doctrina de los ciclos es quizás una de las más importantes de todo el espectro cósmico, de la totalidad de la filosofía esotérica, porque la realidad es que la acción repetitiva, rítmica, es fundamental en la naturaleza. De hecho, cada ser, cada cosa que existe es una expresión de una pulsación rítmica, un pulso. No solo somos los hijos de ciclos más grandes que nosotros mismos, sino que actualmente dentro de nosotros, nuestros seres, incorporamos, encarnamos ciclos, porque nosotros mismos somos cíclicos en todos nuestros procesos de vida. Y la misma regla se aplica con fuerza idéntica a cualquier identidad en el espacio y en el infinito sin límites. Tanto se trate de un átomo, de un hombre o de una galaxia. Entonces, nuestra primera proposición es justamente concentrarnos en esta ley de periodicidad y de ciclos, que está un poco declarada por el axioma de que para cada período de actividad hay un consiguiente período igual, de reposo, que es así repetido como actividad y como reposo en una serie, y así continuamente. Por supuesto, esto está muy ejemplificado en nuestra vida diaria, porque nosotros salimos y vemos el patrón similar de los días y las noches, que sabemos que está causado por la rotación del sol. El día es seguido por la noche, la noche se termina cuando el amanecer anuncia el otro día. Luego, con la puesta de sol, otra noche y luego otro día. Podemos decir entonces que cada salida del sol trae un nuevo día. Y, por supuesto, habrá una noche que implica un descanso y una oportunidad de renovación y de recuperación, y así en una constante repetición. Y así es como nosotros nos encontramos con que esta ley de periodicidad, de ciclos, está muy insinuada ya al comienzo de esta obra que tanta referencia nos da como estudio, que es la doctrina secreta. La doctrina secreta justamente comienza con estas tres proposiciones fundamentales, y uno no se extrañe que justamente lo único que hay previo a la doctrina de los ciclos es el reconocimiento de un principio omnipresente, eterno e ilimitado, inmutable. Pero luego, inmediatamente, se postula la eternidad del cosmos como un plano ilimitado, y que periódicamente es un escenario de innumerables universos que se manifiestan, aparecen y desaparecen incesantemente. Por supuesto, la tercera también insinúa y nos completa algo sobre todo este pulso del universo, porque esta identidad de todas las almas con un alma universal es justamente obliga a un obligatorio peregrinaje de acuerdo a una necesidad cíclica, a una ley cíclica. Esto, por supuesto, nosotros sabemos que todo el sistema de pensamiento presentado en doctrina secreta descansa justamente en la correcta comprensión de estas tres proposiciones. Pero es justamente esta segunda proposición la que nos trae a colación esta idea del universo cíclico, esta doctrina de la periodicidad. La ley de periodicidad acentúa justamente una constante renovación, ya que sin esta renovación las fuerzas que requieren mantenimiento se agotarían, se consumirían. Por lo tanto, representa justamente en el universo, se presenta esta idea de que el universo es en cierta forma una semejanza del hombre. Para el universo, el día de actividad, la doctrina secreta le llama manvántara, porque justamente manvántara implica un periodo, un día, un periodo objetivo de actividad, como es nuestro día cuando nos levantamos hasta que después llega la noche y descansamos. Pero justamente se lo ve como una expiración en esta figura retórica extraordinaria, que es más que retórica, es literal, de considerar un gran aliento que expira, da origen y manifiesta el universo, luego lo inspira y lo vuelve a su seno. Cuando lo inspira, entonces aparece nuestra noche, el llamado pralaya, que tiene que ver con una palabra sánscrita de una raíz que significa disolver, que es justamente un periodo subjetivo de descanso cósmico. Cuando ese gran aliento inspira el universo, lo lleva otra vez a su seno, aunque, por supuesto, esto no implica que haya un movimiento universal que esté permanentemente en curso. Y justamente cómo esta figura del gran aliento nos ayuda a explicar justamente la razón de este manifestarse del universo. Porque ya tenemos la aclaración en una de las instancias del cien que esta aparición y desaparición del universo se describe como expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno, y que siendo el movimiento uno de los aspectos de lo absoluto, cuando el gran aliento se expile, entonces es llamado el soplo divino, y justamente el soplo divino, y se le considera como una respiración de una existencia única, de una deidad incognoscible, que es como que exhalara un pensamiento, un pensamiento, una palabra que crea, que manifiesta más bien el universo. Y luego, de igual modo, por supuesto, cuando el aliento se inspira, el universo desaparece en el seno de la gran madre, que duerme entonces, justamente como dice esta estanza en términos tan profundos y poéticos, siempre envuelta en sus invisibles, vestidura. Y es justamente como, entonces, esta gran madre equivale a lo que en ocultismo se le llama espacio, el espacio ilimitado. Muchas veces lo hemos visto citado, justamente en nuestros textos, como una entidad en ocultismo, no como una ilusión. Y lo cito justamente porque es muy fácil que nosotros estemos acostumbrados a percibir los ciclos que, en realidad, los percibimos por la recurrencia de las cosas y seres, y la conciencia de estos seres que se mueven en el mundo. Y a veces estamos muy, muy tentados a pensar que estas repeticiones son causadas por una especie de entidad que, en realidad, es muy ilusoria, intangible, llamada tiempo, cuando, en realidad, justamente, son causados por los movimientos de la conciencia de los cuerpos. En una de las estancias nos dice Blavatsky que el tiempo es una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia, en nuestro viaje a través de la duración eterna. No existe donde no exista la conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que ya se ha dormido, siendo el presente solamente una línea matemática que separa justamente esas partes de la duración que llamamos el pasado y el futuro. Pero, en realidad, no existe pasado ni futuro. Existe un eterno presente que es un eterno movimiento. Vemos, entonces, cómo, en realidad, están causados estos ciclos por los movimientos de los cuerpos y la conciencia. Las revoluciones de los planetas alrededor del Sol, por ejemplo, no están causadas por el tiempo. Es el movimiento de la conciencia de las entidades que producen nosotros esta ilusión del tiempo. Y debido a nuestro perfecto, muy imperfecto, entendimiento de las operaciones, de este aspecto de lo absoluto que llamamos la duración eterna. Justamente por eso, aquí, en una de las estancias, en la explicación, nos dice que el tiempo, entonces, yace dormido. Y aquí yo creo que es importante resaltar que todo ser humano, como dijimos, es un ciclo, un átomo es un ciclo, en el sentido bien técnico. Decimos que el Sol se eleva por la mañana y se pone en la tarde, y así le llamamos un ciclo, para nosotros un día. La ilusión del tiempo producido por el objeto que se mueve, que en este caso es nuestra tierra, nos da la noción de que un día es producido por esta entidad ilusoria, y casi le damos la categoría de absoluto que llamamos tiempo, pero sin embargo, es justamente un movimiento dentro del espacio. Porque justamente este es el concepto que tiene una verdadera entidad dentro de la doctrina esotérica, el espacio. Donde no hay espacio, no hay tiempo. El espacio es una entidad sustancial en la doctrina esotérica. Y uno de sus atributos ilusorios o mayávicos es justamente lo que nosotros llamamos tiempo. Y como el espacio es eterno, siempre dura, en el sentido de la duración eterna, su causa es justamente él la causa de esta ilusión, este maya que llamamos el tiempo. No hay tiempo donde no haya seres que lo perciban, pero sí habrá espacio. Y nosotros, todos los fenómenos de nuestros mundos, tanto sean microscópicos, humanos o cósmicos, desde el campo de la química, los movimientos de la naturaleza, los fenómenos astronómicos meteorológicos, como las tormentas, los peligros de sequía, los disturbios electromagnéticos, las auroras boreales, las pandemias y epidemias de enfermedades. Todas son rítmicas, todas responden a un ciclo. Así como también el pulsar de la sangre en el cuerpo humano y el latido del corazón manifiestan ciclos, así como lo hacen las manchas solares o la precesión de los equinoccios, en todos estos ríos interminables de vida que circulan a través del universo. El todo manifiesta ciclos, sin embargo, hay un punto que queda incompleto si nosotros solo nos quedamos con esa idea, y es que la vida cósmica pulsa, late a través de la eternidad. Sin embargo, no podemos sencillamente enfocarnos solamente en el movimiento sin comprender que tal actividad rítmica y vibratoria es la expresión encarnada de un movimiento que tiene lugar en la inteligencia cósmica. Hay una mente cósmica que piensa, es decir, afirmar simplemente una pulsación es incompleto. Hay una mente cósmica que tiene en sí un arquetipo, un plan para el universo. Y esto es importante también para justamente poder entender verdaderamente la doctrina de los ciclos. Y así es justamente como nosotros vamos a analizar un poquito más esta segunda proposición de la doctrina secreta. Recordamos entonces, cada ciclo es el movimiento de la vida, del latir del corazón, por consiguiente de la mente, de un ser cósmico. El girar de una galaxia es la expresión de los pulsos vitales, rítmicos, de una gran entidad, así como lo es el sistema solar y los planetas y las estrellas. El universo es una vida, es una conciencia. Esa es una de las fundamentos de la doctrina esotérica. Inclusive nosotros observamos que nos han dicho muchos filósofos antiguos de que el universo es un número, que el universo puede ser medible en términos de número. Y, miren, justamente voy a utilizar un hermoso dibujo de un dibujante venezolano, Rafael Araujo, que pinta todos diseños conectados con la proporción dorada y trata de ejemplificar en sus dibujos esta idea de este universo geométrico. Porque ya Pitágoras nos había dicho que la naturaleza está basada en relaciones numéricas que interactúan armónicamente. Ahora, también a veces nos despistamos cuando vemos describir a la doctrina secreta ciclos interminables de tantos años y con números inclusive. Por ejemplo, cuando la doctrina secreta señala los yugas o las eras, el kalyuga, el vapara yuga, treta yuga, satya yuga y la duración total de una gran era, un día sería, en millones de años, claro, esas cifras escapan a la comprensión de la mente concreta. De ninguna manera sirve que los memoricemos, en realidad. Encima da también la doctrina secreta otros ciclos, como por ejemplo las eras astronómicas, el gran año regido por la precesión de los equinoccios. Sin embargo, también aclara Balavatsky que eso es justamente parte de todo ese secreto de cómputos que son secretos solamente conocidos por estos grandes seres. Sin embargo, aún así, sin que nos apeguemos demasiado a estos números, nos revelan que en la naturaleza hay un pulso, hay un ritmo que puede ser traducido también en número y que tiene que ver con este devenir cíclico. En esta segunda proposición, se postula la eternidad del universo, dice in toto, que significa en su totalidad, pero no simplemente en su generalidad, sino en relación al espacio. Este universo, que significa en su totalidad, en toto, siendo, ¿cuál es la razón entonces de que este concepto del universo esté unido a la palabra de los ciclos? Todo justamente apunta a este concepto del espacio en la doctrina secreta. Como que el todo limitado, sin fronteras, en el que incontables universos tienen su existencia transitoria por ciclos. Y justamente después nos sigue aclarando esta proposición, que este universo es periódicamente el escenario de innumerables universos que se manifiestan y desaparecen incesantemente, justamente llamados, nada menos que chispas de la eternidad. Y un poco más adelante también, uno se pregunta la razón, ¿no es cierto? Porque uno puede deducir que todo esto obedece a una gran ley. En cierta forma, la ley es la expresión de este contenido de la mente cósmica, que no podemos imaginar, porque nosotros nos imaginamos todo relativo al ser humano. Antropomorfizamos todo, pero en realidad existe un universo con una vida y una conciencia, que justamente determina que la doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de todas las cosas, lo mismo mundos que átomos, y que este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible, ni fin imaginable. Todos los universos son hijos de la necesidad, puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica del universo. Y justamente aquí ya tenemos un indicio al final con esta otra ley con la que se conecta esta doctrina de los ciclos, cuando dice, siendo cada uno de estos universos un efecto con relación a su predecesor y una causa con respecto al que le sucede. Nosotros estamos seguros ya que en algún momento habrá un final como hubo un principio para nuestra Tierra, ¿no es cierto? No es quizás el punto de discusión. Sin embargo, sabemos que esta Tierra que habitamos a su vez emana de un globo previo, de un planeta previo, que es a su vez la reencarnación de uno anterior y antes de ese globo, y así sucesivamente y sin cesar hacia el pasado y hacia el futuro. Es decir, se trata de un desenvolvimiento evolutivo. Podemos imaginar a sí mismo un creciente progreso evolutivo para el mundo que se extiende cada vez más, cada vez más alto, si pudiéramos emplear esta expresión tan incorrecta, quizás infinitamente más allá del campo de nuestra percepción, hasta quizás qué altura que no podemos imaginar de la evolución. No es un concepto extraordinario, entonces este. Y de manera similar, que hay y que se postula una cadena de mundos en el sentido de una serie de mundos, cada uno siendo el efecto resultante de un mundo previo y permaneciendo como una causa para el mundo que le seguirá. Entonces, hay también una serie de apariciones para el hombre en esta tierra que, por supuesto, se encadena con esa serie de causas. Ahí fíjense que este diagrama, que a veces a muchos les resulta tan complejo de la doctrina secreta, que en realidad se basa en eso, en actividad periódica, en que existe una actividad periódica rítmica de mundos que se manifiestan y que luego se retiran a la subjetividad de la gran madre, el espacio infinito, hacia una actividad subjetiva. Pero el movimiento eterno incesante continúa. A su vez, cada uno va a ser, va a tener las causas, los gérmenes vibratorios que van a proceder luego en la próxima manifestación, en el próximo día, cuando alboree nuevamente otro día de manifestación, van a contribuir a formar y a cualificar el mundo que les sigue, porque cada mundo es una consecuencia de un mundo anterior. Y básicamente, en ese principio, más allá de los detalles, se basa todo este esquema evolutivo extraordinario que no sólo concierne al universo mismo, a la galaxia, al sistema solar, sino también se puede aplicar de una forma u otra también al hombre. Entonces, vamos justamente a determinar tres o cuatro cosas que son fundamentales en esta doctrina. No estamos hablando aquí en esta doctrina de los ciclos de un universo que es creado por una entidad externa, trascendente, un Dios omnipotente que no sabemos de dónde viene. No se trata de un creacionismo. Este Dios no va a crear nada de la nada, sino que justamente es un universo que cíclicamente, rítmicamente, emana, irradia, se irradia de esa naturaleza absoluta y que viene a la existencia. Con una figura muy hermosa del pensamiento, se dice que es exhalado e inhalado por ciclos. y justamente de dónde, dónde es el campo de ocurrencia de todos esos ciclos, justamente ese espacio infinito, que a su vez es una manifestación de una naturaleza totalmente incomprensible, absoluta, inefable, cuando decimos inefable es porque no la podemos describir, escapa a las posibilidades de la mente humana. Pero también aquí tenemos un dato importante, es a su vez una consecuencia y de ahí la palabra karma de universos anteriores. Porque hay una continuidad, hay una especie de red de causa y efecto que justamente coordina esta actividad cíclica y sin la cual no es posible en este universo al menos que se produzca esa actividad cíclica. Esto justamente no podemos decir que es un proceso que es totalmente fortuito. Necesariamente tenemos que admitir que forma parte de un plan en la mente del logos justamente. Y este plan infinito es justamente fuera de la comprensión humana, pero quizás uno puede especular que estos grandes seres sí son los que pueden tener acceso relativamente directo a este plan del universo. Y por supuesto responde por lo tanto a una necesidad. Se habla mucho de la necesidad de manifestarse. Se habla mucho de ciclos de necesidad. Blavatsky en muchos artículos hablaba de una necesidad cíclica porque justamente en esta permanente obligación de manifestarse o necesidad de manifestarse se produce justamente una redención de la materia y justamente el producto es algo extraordinario. El resultado es algo extraordinario y se denomina justamente conciencia, adquirir conciencia. Si es que en realidad nosotros en nuestras mentes limitadas podemos poner o comprender un propósito de esa mente infinita. Y sin embargo ahora también es importante que reconozcamos que ya que el ser humano es un reflejo del universo también el ser humano está sujeto a esa ley universal porque puesto que el universo sigue todas esas pulsaciones rítmicas que tienen armonía con esta mente divina todas las partes del universo también tienen que observar esta misma ley ya que como es arriba así es abajo es el principio hermético que guía es prácticamente una llave que guía en la comprensión de toda la filosofía esotérica por lo tanto el hombre debe seguir el mismo patrón a lo largo de su ciclo de vida el hombre un día se levanta pone en movimiento un periodo de actividad a la noche se va a dormir tiene un periodo de descanso al día siguiente se despierta con otro periodo activo y así sucesivamente finalmente eventualmente todos nos vamos a retirar de la vida vamos a dejar esta tierra porque lo sabemos y así el hombre tiene un periodo más extenso de descanso en renovación para un nuevo ciclo de manifestación que nosotros solemos denominar en nuestra nuestra terminología reencarnación esto hace que cuando el hombre eventualmente va a regresar a la tierra van a ser como un niño pequeño otra vez emprender otro periodo de actividad justamente cuyo periodo ciclo de vida está nuevamente marcado por ciclos más breves de actividad y de reposo y así es como llevamos a esta fundamental ley y por ahí a veces sorprende que en las cartas de los Pajatmas nosotros encontremos esta afirmación tan extraordinaria que dicen los grandes maestros la única ley que reconocemos fíjense es la ley de armonía es la ley que busca la ley que busca preservar la armonía es justamente la ley del karma porque nosotros hemos establecido la proposición de que hay una ley fundamental del ciclo de los ritmos que ya dijimos como dice la doctrina secreta por supuesto que es parte de ese movimiento eterno uno de los aspectos imagínense esta entidad absoluta incomprensible pero que se manifiesta mediante esto que es el espacio eterno infinito casi la raíz de lo que luego sería el mundo fenomenal la raíz pero en un sentido muy elevado y a su vez el movimiento eterno e incesante es como dos puntos de vista bajo el cual se puede considerar que nos ayuda a considerar esta naturaleza tan indescriptible entonces por supuesto esta ley se manifiesta la de los ciclos a manera de pulsaciones cíclicas en periodos alternados de manifestación y luego de retiro o disolución cada periodo de actividad requiere una secuencia rítmica en una dirección opuesta llamada un periodo de descanso que es lo que le llamamos el pralaya por lo tanto podemos decir que esta armonía o ritmo es un aspecto fundamental de este plan dentro de la mente cósmica de este modo si se altera esta armonía por alguna fuerza externa o energía interna y aquí está el secreto entonces de la ley del karma debe existir por necesidad un impulso que tienda a recuperar a restaurar la armonía que se ha perturbado justamente la sabiduría antigua nos dice que este impulso es una manifestación de una ley tan eterna tan fundamental como la del movimiento mismo de los ciclos que opera constantemente con la tendencia a restaurar la armonía una vez que esta armonía ha sido interrumpida justamente con el objeto de mantener este equilibrio a esta ley se suele denominar justamente ley de karma se ha descrito se ha hablado mucho sobre el karma pero básicamente karma significa acción en sánscrito deriva de una raíz que significa hacer karomi yo hago karoti él hace karoshi tú haces es decir el verbo hacer aquí ¿por qué digo esto? es porque en realidad lo hemos cargado de tanto simbolismo cristiano y agregado de culpa de castigo de recompensa cuando uno dice esto es tu karma o mi karma está significado que estoy como siendo castigado y no es nada del estilo simplemente karma es una acción que es una consecuencia producto de una recuperación del equilibrio y es simplemente eso cuando se realiza una acción es inevitable que ocurra una sucesión de eventos dependiendo de la clase de acción y de fuerza con que la acción fue justamente realizada y por eso así uniéndola con esta ley del karma la doctrina de los ciclos implica una constante renovación y repetición de oportunidades en la esfera humana también vemos reflejados los ciclos universales está sujeta también a ciclos universales esta ley que se ve reflejada en la doctrina de la reencarnación que le llamamos doctrina de la reencarnación los ciclos de existencia activa traen al ser humano una y otra vez a la experiencia de este plano que le llamamos encarnación pero con un objetivo no podemos decir que esto es indefinido necesariamente es hasta que justamente se produzca una completa fusión con el ser divino y lo cual implica que aparezcan nuevos objetivos porque verdaderamente podemos decir que este proceso es infinito y son por lo tanto ciclos de necesidad y de allí este deseo de manifestarse sed trishna en sánscritos que se le suele denominar por eso cuando hablamos de reencarnación es como que estamos hablando de un nuevo vestuario usado siempre por un mismo actor pero no tenemos que olvidarnos jamás que realmente es un proceso que es cíclico y evolutivo dicho esto justamente tenemos que surge naturalmente esta otra fase de la ley de los ciclos que es la aplicación de la ley de los ciclos al ser humano y que solemos denominarle la doctrina de la reencarnación y que está en realidad contenida dentro de la tercera proposición que ofrece o que por lo menos postula un obligatorio peregrinaje de acuerdo a la ley cíclica del karma fíjense detengámonos para hacer por lo menos una comparación porque en realidad esta cuestión que está tan mezclada de nuestras creencias por ahí a veces observarla más objetivamente está muy bien una persona pasa bueno muere pasa al otro plano antes de completar su verdadera meta deja una multitud de anhelos deseos incumplidos transgresiones a la naturaleza estos por supuesto no se borran no se disuelven en el tiempo quedan como poderosos factores que van a traer a la persona de vuelta hacia el escenario inclusive de las realizaciones anteriores de modo que pueda alcanzar lo que desea con tanta ansia y de ahí la fuerza que significa el deseo y también el postulado de Buda acerca del renunciamiento del deseo para alcanzar la liberación uno puede creer que todos estos anhelos buenas acciones o malas acciones son borradas durante el intervalo de la muerte que se desvanecen por así decirlo en la atmósfera terrestre pero parece que la doctrina oculta nos explica que no es así que no es el caso porque el registro se hizo indeleble y se graba en un principio imperecedero que generalmente en la doctrina oculta se le suele denominar akasha y que en sánscrito nuevamente significa nada menos que espacio y justamente en esto el hombre no se va a diferenciar demasiado de los ciclos que el planeta experimenta en sus sucesivas por así decirlo analógicamente aunque no es exactamente así encarnaciones el planeta se va encarnando en una serie de globos cada uno de estos globos transita por supuesto una serie de cadenas que implican una recapitulación de la tarea hecha pero que a su vez cada nuevo globo o nueva cadena es un producto o consecuencia de las causas generadas en el globo o la cadena anterior uno a veces piensa tanto el karma relacionado con el ser humano y no se imagina que de pronto cuando se forma un sistema solar ¿por qué un planeta se ve atraído a la órbita solar? y seguramente por una relación kármica porque el karma es una ley universal es un entretejido universal que circula por todo el cosmos y justamente es muy interesante no podemos justamente detenernos en todo el proceso porque aparte es un proceso que ha sido muy estudiado por la doctrina esotérica pero posiblemente podríamos decir que el hombre al ser esencialmente una tríada espiritual esa tríada espiritual una vez que cumple su ciclo y el reloj cósmico marca el fin de esta vida recoge la quinta esencia de su experiencia en sus vehículos que en realidad son sus instrumentos y con los cuales a veces lamentablemente tanto nos identificamos en conciencia que luego lleva a un periodo que los lleva justamente a un periodo de descanso que en el caso del ser humano se denomina devachán para luego aparecer esa necesidad cíclica otra vez de volver a la encarnación de manifestarse por supuesto lo que se cree nuevamente lo que se atraiga el material que se atraiga va a ser perteneciente o equivalente a la vibración de esos esas simientes que recogieron que se recogieron en las experiencias anteriores y así el nuevo estado la nueva vida el nuevo día de manifestación va a ser equivalente va a ser una consecuencia de causas puestas en funcionamiento fíjense que esto es una idea tremendamente antigua uno puede creer que la reencarnación es una idea muy moderna y no es así Blavatsky insistió muchísimo sobre este hecho de hecho los grandes puetas que son tan sensibles tuvieron una percepción muy grande de 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 estas leyes cósmicas es muy curioso ver la cantidad de términos yo les si alguno quiere el powerpoint después se los dejo con lo que la tradición le ha denominado la reencarnación al revés de los tiempos se ha denominado por ejemplo reencarnación en inglés se dice reincorporación renacimiento también rebirth en inglés algunos el nombre que el gran heródoto afirmando que provenía de Egipto esta idea le llamó le otorgó es palingenesis que es simplemente nacer nuevamente una palabra que yo con la cual me parece muy extraordinario para utilizar inclusive mucho más que reencarnación que me suena un poquito cacofónica la palingenesia es el hecho de volver a nacer transmigratio transmigración el término latino el término los términos pitagóricos famosos metempsicosis metempsijosis y metensomatosis que implica justamente este acto de cambiar que el alma vaya la conciencia vaya cambiando de cuerpo fíjense que ya antiguos como grandes poetas han tenido visiones por ejemplo viene a mi memoria Virgilio en el sexto libro de la Eneida cuando dice que estas almas cuando estaban viendo todas las almas del Hades que estaban destinadas por el lado a animar otros cuerpos estaban bebiendo de las aguas del leteo leteo es el olvido el completo olvido de las experiencias anteriores y después justamente en escenarios como uno puede ver hoy en Pompeya frescos de lugares donde se celebraban los misterios uno se da cuenta que era una enseñanza de los misterios antiguos la reencarnación cuando por ejemplo el mismo Virgilio nos dice en la Eneida que las almas conservan su origen celeste pero expían las antiguas culpas mediante las cuales se ven sujetas a las consecuencias de sus actos deben tomar nuevos cuerpos hasta que o bien la progresiva evolución del género humano o bien dice la iniciación en los misterios las libere pudiendo de esta manera habitar la tierra de los benaventurados y no se alcanzan hasta que justamente un largo periodo haya limpiado dice Virgilio tan poéticamente las manchas y las haya dejado reducida a puro fuego y también tenemos un montón de citas por ejemplo dentro del ámbito del judaísmo Flavio Josefo el gran historiador romano que afirmaba que si las almas son puras con la muerte son enviadas nuevamente a nuevos cuerpos y justamente tampoco pueden faltar los testimonios cristianos el mismo origen es que ha sido tan estigmatizado justamente por algo será cuando los primeros padres de la iglesia estaban muy conscientes como por ejemplo miren Orígenes que decía Dios hizo este mundo visible y después de su destrucción habrá otros y creemos que hubo a su vez otros mundos antes de este posición dice Origen que se ve confirmada por las sagradas escrituras que creen que le pasó a Origen lo declararon hereje obviamente y Origenes sobre los principios es una obra extraordinaria que tiene párrafos que son desconcertantes sabiendo que vienen del cristianismo el mismo Origenes decía que a cada uno es el que desciende a la tierra fíjense imagínense un padre cristiano dice se le ordena nacer en un país o nación diferente con otro modo de vida rodeado de enfermedades diferentes a veces naciendo de padres religiosos a veces de padres no religiosos díganme si estos primeros padres no tenían ya una clara idea de la doctrina de la encarnación que dice a su vez sabemos que el alma es invisible e inmaterial desecha el cuerpo antes que antes fue necesario pero que ya no resulta adecuado y lo cambia por otro miren ustedes y también es síntoma de que estaba muy difundida en la teoría de la reencarnación porque miren como San Jerónimo el tan ortodoxo padre cristiano le escribe en una carta dice le escribe a Markela esta impía y pecaminosa doctrina la doctrina de la reencarnación se difundió en Egipto y en Oriente y sigue propagándose secretamente desde las cuevas como desde las cuevas de las serpientes contaminando como una enfermedad hereditaria o sea en esta época siglo 4 5 San Jerónimo le preocupaba de que había tantos cultos cristianos inclusive que creían en la reencarnación y así no quiero dar demasiadas citas pero tenemos justamente esta cita de San Clemente de Alejandría que el hombre es un universo en miniatura fíjense el gran Clemente de Alejandría otro padre cristiano de la Gnosis diciendo que el universo que el hombre mismo es un universo en miniatura por supuesto que el Nuevo Testamento también tiene sus citas cuando dice más os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron y los discípulos comprendieron que se trata de Juan el Bautista o bien ya no referente a la reencarnación sino a otros ciclos internos del ser humano cuando dice Jesús justamente en verdad os digo que a no ser que el hombre nazca nuevamente no puede entrar al reino de Dios justamente no se estaba refiriendo aquí para nada a la doctrina de la reencarnación sino a ese segundo nacimiento espiritual que por supuesto también está bajo la ley de los ciclos ¿quién les parece que trajo a Occidente justamente al pensamiento moderno otra vez esta idea que había sido tan estigmatizada por la iglesia nada menos que nuestra fundadora Elena Blavatsky bueno y finalmente es bueno preguntarnos ¿qué pasa entonces con todo esto en nuestro siglo? ahora la teosofía en nuestro siglo a mí por ahí me resulta un poco interesante ciertas afirmaciones como por ejemplo la de Taini cuando dice que me lo recordó un hermano ¿no? que leer o estudiar sobre teosofía no necesariamente cambia la vida a nadie es decir Taini da indicios de que no es que trabajamos como dice Blavatsky como lo dijo Blavatsky para la sociedad teosófica es desde la sociedad teosófica para la humanidad ¿no? justamente por supuesto el estudio es algo muy importante pero hay otros pasos internos muy importantes que dar entonces justamente finalizando me gustaría sacar algunas conclusiones sobre cómo podríamos qué consecuencias prácticas tendría la aceptación de la vida cíclica y los ciclos universales para nosotros hoy en la teosofía del siglo 21 sabiendo que en realidad es una consecuencia de una doctrina muy antigua porque al fin y al cabo nosotros podemos darnos cuentas darnos cuentas si somos observadores que cada encarnación tiene un pulso un ritmo uno puede ver que en cierto momento el ser humano va abandonando paulatinamente este abandono entre los la oscilación de los opuestos polares es decir va dejando de estar tan pendiente de lo que me gusta de lo que no me gusta empieza a contar la necesidad mundial aparece un concepto mucho más profundo de servicio que en realidad no es una actividad necesariamente particular sino es un producto de un contacto interno con la conciencia interna y justamente aparece una progresiva posibilidad de aplicar los puntos de crisis u oportunidad uno comienza a ver que la vida y muchos lo hemos notado no es una combinación fortuita de acontecimientos hay una razón para que se desencadenen toda esta serie de acontecimientos de nuestra vida y por supuesto lleva también en cierta forma a la inofensividad porque uno puede decir uy que persona tan intelectual uy que persona tan emocional uy que persona tan esto y lo otro pero nosotros no podemos saber si esa persona está genuinamente cumpliendo un ciclo que debe cumplir identificado con cierto vehículo y en cierta forma una meditación y reflexión sobre los ciclos lleva también es un paso más hacia la fraternidad que es tan importante dentro de los objetivos a su vez provoca esta reflexión una íntima relación con los vehículos del hombre y una necesaria viene a la mente esta progresiva transferencia de la conciencia de un vehículo a otro que ocurre de encarnación en encarnación cuando de pronto hay vidas muy identificadas con el vehículo físico luego con el vehículo emocional luego con el vehículo mental y luego necesariamente debe existir ese contacto con el ser espiritual porque este proceso en realidad no es eterno y fortuito sencillamente es cíclico y evolutivo en realidad conduce a algo conduce a la liberación y a un más amplio campo de servicio cuando por supuesto se van a revelar nuevas metas posibles para el ser humano y luego para otros reinos y inclusive nos lleva mucho la atención hacia la naturaleza porque saca el foco en los intereses particulares lleva esta reflexión al reconocimiento de la necesidad mundial y en mi opinión también a un concepto más profundo del servicio yo creo que justamente es el hecho de enfocarse en lo eterno porque esto nos lleva justamente a enfocar la conciencia en lo eterno que es una actitud que es muy posible y yo creo al menos en mi opinión que es una actitud muy liberadora y que realmente nos pone en contacto con una observación una clase de observación totalmente distinta de la vida y del universo que hace en cierta forma que todo lo que leemos no quede solamente en una teoría sino que comencemos de a poco a afinar nuestra observación para ver que realmente todo lo que nos ha sido transmitido es verdaderamente así en todos los planos por eso bueno finalmente solamente quiero terminar con una hermosa les decía que los poetas son tan sensitivos ¿no? hay un poeta sufí que hizo una poesía que bueno compuso una poesía muy hermosa que justamente viene muy al caso para terminar aquí nosotros ahora él dice morí en el mineral me volví planta morí planta reaparecí como animal morí animal y me hice hombre ¿qué he de temer entonces? ¿cuándo he perdido al morir? cuando muera como hombre me crecerán alas de ángel y a los ángeles también alguna vez he de morir y entonces me volveré aquello que no entra en mi imaginación muchas gracias ahí abro los micrófonos para la para las preguntas sí Manuel es justamente a quien denominamos Rumi sí el poeta vamos a abrir Mirce el espacio a las preguntas en este momento si el hermano Eduardo así lo permite que lo ofreció desde el principio y cuando lo creamos prudente para escuchar la pieza la pieza musical que nos va a poner entonces terminaremos con las preguntas y dándote las gracias encarecidamente por tu trabajo así que en este momento se abre el espacio a las preguntas y Eduardo sí con mucho gusto muchísimas gracias si alguien quiere inclusive comentar algo preguntar algo este yo yo quiero hacer una pregunta buenos días buenas tardes no sé qué hora será por allí mi nombre es Sanjil buenos días mi nombre es Sanjil Ramos es Eduardo gracias de verdad se me ha dado una charla súper enriquecedora me ha gustado bastante me he quedado impactada justo estoy acá acostado con mi esposo y con mi hijo escuchándolo tengo una duda tú mencionaste algo sobre el tiempo que el tiempo no existía que solamente existía en la percepción del hombre correcto pero al mismo tiempo mencionaste que el tiempo eterno no porque por la esencia del espacio en eso me confundí un poco entonces el tiempo entonces el tiempo es eterno no es eterno o es como un sí o es solamente el tiempo existe y existe en una como una función en el en el universo no sé cómo explicarlo mucha no no sí se entiende perfectamente es una pregunta excelente muchísimas gracias lo pongamos así lo que existe es el movimiento eterno es la vibración eterna es la duración eterna yo sé que es un poquito abstracto pero lo que nosotros llamamos tiempo es una interpretación psicológica que depende de nuestra conciencia y que nuestra psiqui siempre divide el pasado del futuro en compartimientos estancos en ese sentido el tiempo es una ilusión producida por el viaje a través de la eterna duración o sea el tiempo no es eterno lo que es eterno es el movimiento y la duración la vibración eterna el movimiento eterno eso es lo que nuestra mente interpreta como tiempo de ahí que ese movimiento eterno esa duración eterna es uno de los aspectos que Blavatsky dice que pertenece a lo absoluto siendo el otro el espacio infinito miren que fascinante porque tenemos esos dos aspectos desde los cuales podemos considerar esa naturaleza tan incomprensible que es como espacio infinito que es como la raíz ultérrima que luego va a ser el universo manifestado y luego el movimiento eterno la duración eterna que luego tiene que ver con el polo positivo con aquello que va a producir conciencia pero el tiempo como tiempo lo que nosotros llamamos tiempo si es lo declara por lo menos así en la explicación de la doctrina secreta una ilusión entonces espero que esté esta diferencia entre vibración movimiento eterno que nunca para imagínense una rueda de una bicicleta que va dando vuelta y uno ya no puede ver los rayos porque ve una sola cosa una especie de cosa estática pero en realidad es la rueda que están dando esa sensación de estaticidad producida por un movimiento permanente infinito esa es la idea que transmite la doctrina esotérica pero el tiempo es una ilusión ok gracias queda claro queda claro queda claro Salomón también levantó la mano sí este buenas tardes Eduardo buenas tardes a todos buenas tardes este oye Eduardo este tengo una pregunta concerniente a lo que mencionaste acerca de la eternidad del cosmos supongo que te estás refiriendo al cosmos cuando todavía no era físico sino que todavía estaba en forma neumonal entonces nada más ahí me quedó un poco la duda porque después dijiste que en el cosmos se manifiestan los universos entonces nada más me quedó esa duda se trata del cuando dices la eternidad del cosmos se trata del cosmos no manifestado físicamente no se trata de la eternidad simplemente todo o sea está más allá de la manifestación o la manifestación de la palabra eternidad de hecho la palabra eternidad se suele utilizar nosotros la utilizamos por un sinónimo cristiano como algo totalmente infinito pero en la doctrina oculta la palabra eternidad se la usa más aplicado a ciclos ¿no es cierto? una es más se habla de una eternidad dos eternidades el cosmos ha adormitado por varias eternidades dice la doctrina secreta ¿no? es decir es como una forma de establecer ¿no? estos ciclos de actividad que son eternos en realidad eternidad es simplemente esto que no tiene comienzo ni tiene fin y está por encima de lo manifestado o lo no manifestado ¿sí? lo que pasa es que cuando uno habla de eternidad está hablando y haciendo referencia a lo que está por encima de los ciclos que es justamente este principio eterno absoluto e inmutable que está por encima de toda manifestación cíclica y en cuyo campo se manifiestan cíclicamente los universos ¿sí? es una de las palabras quizás más tramposas eternidad porque se la usa en muchos sentidos ¿no? pero justamente eso es lo que nos provoca la doctrina secreta que nos ponga un poco en jaque con respecto a que meditemos mucho sobre qué está queriendo decir exactamente en tal momento ¿no? pero en general eternidad está más allá de los ciclos ¿sí? es decir está haciendo alusión a este principio infinito y eterno en cuyo campo se producen todos los ciclos todas las manifestaciones ¿se podría decir que los manvántaras y los pralayas están dentro de de ese cosmos eterno? claro es más muchas veces se le llama a cada manvante y pralaya una eternidad ¿no? y de hecho los griegos usaron la misma palabra aion los eones ¿no? haciendo alusión a diferentes eternidades diferentes días de manifestación ¿no? justamente eso es cuando queremos poner en un lenguaje moderno especialmente algo que escapa a la noción del lenguaje ¿no? justamente Rodolfo Gil justamente dice aquí que es el espacio vacío donde se manifiestan los universos vacío por supuesto no en un sentido de la nada pero yo entiendo lo que dice justamente Rodolfo ¿no? es justamente ese campo en donde ocurren los ciclos claro que sí perfecto muchas felicidades gracias igualmente gracias a vos talvita Alejandra también levanta la mano Alejandra muchas gracias por la invitación por la oportunidad de haber compartido estos profundos conocimientos realmente muchas felicidades me deja unas profundas reflexiones y al mismo tiempo solicitar una explicación un poquito más amplia respecto a cómo se da esa ley palingenésica en relación a los ciclos de la conciencia ¿puede ser? bueno sí sí claro es una pregunta amplísima por supuesto me gusta mucho decir hablar de Alejandra de ley palingenesia palingenesia es la palabra que generalmente usaba el gran historiador Heródoto porque él decía que este concepto venía de Egipto por supuesto no venía de Egipto venía de mucho antes de parte nosotros estamos hablando de una doctrina universal cuyo hilo corre a través de todas las edades pero justamente hay dos aspectos primero que esta expresión de los ciclos y de la palingenesia al que está sujeto el hombre ¿no es cierto? y los universos responde a una idea de una mente cósmica pero a su vez en el hombre tiene un sentido que es la expansión de la conciencia imagínense que es un problema muy profundo que eso justamente ocurre a nivel universal ¿por qué existe esta inmersión en la materia? es muy difícil responder eso uno podría especular uno no puede poner propósitos a la mente universal porque nuestras mentes humanas no pueden captarlo pero quizás si se trate como se habla mucho en esoterismo de la ley del sacrificio se trate de una redención se trate realmente de aquello de lo cual todas nuestras historias de amor son una especie de mito de ese amor primigenio de esa fusión entre dos aspectos ¿no? es decir se trata de que hay una fuerza que está sumergiéndose en la materia una fuerza positiva en el sentido de sí positiva por así decirlo que se sumerge en la materia receptiva negativa en ese sentido ¿no es cierto? y que se produce realmente una fusión que con el tiempo va siendo una gran síntesis y eso pasa con el ser humano nosotros ahora estamos muy dislocados tenemos una conciencia superior pero a su vez tenemos apegos a todo el mundo que nos rodea nuestros vehículos nos identificamos con las emociones con nuestros pensamientos creemos que nuestros pensamientos son los únicos que sirven creemos que etcétera etcétera poco a poco se va produciendo una fusión es como si existiera una especie de enamoramiento entre esas dos naturalezas entonces ese ser superior va totalmente sintetizando y transformando la conciencia entonces es como un acercamiento de lo superior al inferior y recordemos que superior e inferior no tiene que ver con altura ni con lo bajo es simplemente lo más sutil y lo más denso entonces es como que todos nos encaminamos a una integración a una síntesis por ahora nosotros hablamos de lo espiritual y lo material lo profano y lo no profano lo sagrado pero bueno existe esa división realmente en el cosmos o es una cuestión ya el templo está allá y el mundo profano está acá pero por qué como decía Blavatsky mi cigarrillo no es sagrado por qué puedo sacar la divinidad de mi cigarrillo porque a uno le convenga si todo es sagrado en cierta forma estaba también hablando de una meta final en donde ya va a haber progresivamente y gracias a la ley de repeticiones de los ciclos una fusión una síntesis final lo que hace la ley de ciclos es permitir que se renueven los instrumentos porque si no todo llega a un uso y se tiene que desechar luego se vuelve a otro ciclo a otro intento se recapitula se recogen las experiencias y se vuelve a dar otro paso ven como la ley de los ciclos es muy esencial para este progreso evolutivo que luego paulatinamente va a ir revelando nuevas metas ¿no es cierto? o sea que si realmente es un progreso una expansión de la conciencia bueno eso es la forma tan limitada por la que yo puedo explicarlo ¿no es cierto? otro lo explicará de diferente manera por supuesto ¿no? pero sí yo creo que has dado en el clavo tiene que ver justamente con la expansión de la conciencia y yo diría con, insisto una integración una síntesis ¿no? Sí, muchas gracias excelentes gracias gracias Alejandro Emilce creo que está por preguntar algo Sí muchísimas gracias muy claro me gustó mucho le quisiera preguntar sobre la conciencia del universo si eso sería como su inteligencia como la inteligencia del universo o más relacionada como su espíritu no me no lo puedo asimilar digamos o sea ese estado de conciencia para mí también es como si fuera mi alma mi conciencia entonces pero en el universo es el espíritu mayor no sé me gustaría que Entiendo sí, sí, sí entiendo yo creo que se soluciona dentro de todos los limitados que podemos ser cualquiera de nosotros para responder algo que tiene que ver con esos aspectos tan elevados de la doctrina Emilce yo creo que podríamos partir del hecho de la trinidad es decir hay aspectos ¿no es cierto? el universo tiene un aspecto primordial que le llamamos espíritu y que tiene que ver con el principio de vida con el aspecto voluntad que es ese primer indicio a manifestarse a su vez tiene el aspecto amor que es el aspecto de la conciencia justamente la conciencia es amor a ver pensemos un poco tiene que ver con el amor con ese segundo aspecto de la divinidad justamente está el otro principio de actividad de inteligencia activa que es en sí el cosmos manifestado entonces ese espíritu en el hombre la mónada que adquiere vehículos genera tarde o temprano conciencia y existe ese misterio tan grande que existe en el hombre que es manas ese principio donde se inserta justamente en cierto momento de la evolución allá que le llaman la tercera raza raíz ese principio de la individualidad el hombre se individualiza justamente es el aspecto que llamamos alma ego superior conciencia pero como bien dice san pablo detrás está ese aspecto más primigenio la vida misma la voluntad misma entiendes que detrás de la conciencia existe algo todavía mucho más sutil que es la vida misma el ser del universo como manifestación como reflejo de ese ser del universo existe la conciencia del universo que a su vez asume vehículos concretos para manifestarse a eso me refería yo con la síntesis final tarde o temprano todo esto va a ir sintetizándose paulatinamente cuando ya que es lo que ocurre por ejemplo lo que nosotros denominamos al menos en mi criterio y sin tener ninguna solo producto de reflexiones por supuesto puedo equivocarme los grandes seres ¿no es cierto? pero me parece que considerar esos tres aspectos es muy útil justamente muchísimas gracias me parece maravilloso porque incluso esos tres aspectos hasta se manifiestan en los números por supuesto en todo la tríada está en la música en un acorde en los números en todo porque el universo es verdaderamente matemática geometría música justamente es esta correlación que establece estos principios herméticos que rigen el esoterismo ¿no? ¿Emilio va a decir algo? Sí gracias y gracias por tan excelente presentación Eduardo me llamó la atención que también has mencionado que las epidemias y pandemias también pueden obedecer a uno de tantos ciclos no se me había ocurrido tal cosa hasta ahora y quería pedirte por favor si puedes añadir algo más al respecto no hay mucho más que pueda añadir simplemente que me parece que toda manifestación mundial obedece a ciclos a ver la historia ¿nunca se han puesto a pensar que también obedece a ciclos? yo cuando uno por ejemplo me pasó a mí con la historia de mi país Argentina imagínense la historia de Argentina bastante turbulenta por así decirlo ¿no? y una vez bueno yo tuve que cursarla para la Universidad de Historia Argentina y yo lo veía como una serie de luchas así incoherentes y demás y cuando me pongo a reflexionar sobre la historia y estudiar yo me doy cuenta uy pero esto ya ocurrió acá 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 y acá con ciclos de ciertas décadas hay algo un proteccionismo hay un liberalismo volvimos a a dictaduras luego viene el doble extremo opuesto y de pronto digo ¿cómo cómo se zafa? ¿cómo uno puede salir de esta sucesión interminable de ciclos que es justamente la historia de países los países también tienen una conciencia nosotros integramos también razas familias pero también el país tiene una especie de conciencia del país en general entonces uno puede ver que la historia funciona por ciclos acontecimientos luchas gobiernos que uno cree que son tan fortuitos y que obedecen a la casualidad en realidad van una especie de oscilación y de ciclos y bueno uno puede observar que también se producen esas cosas en la naturaleza más allá de que hay ciertos ciclos que puede en los cuales el hombre puede tener inserción es decir yo no no sé en qué en qué sentido por ejemplo esta pandemia en particular es un producto de la naturaleza misma o puede haber intervenido el hombre o no no es el tema aquí es simplemente que también eso está sujeto a ciclos porque es la naturaleza humana toda nuestra naturaleza humana en mi percepción está sujeta a ciclos y en cierta forma todo este devenir cíclico es lo que supuestamente debería generar conciencia y por eso yo insistía en tratar de llevar la mayor atención posible en el sentido bien krishnamurtiano de llevar la mayor observación inclusive impersonal sacando todos los elementos del pasado de uno que están permanentemente analizando todo por el pasado sino lograr frescamente analizar el mundo no solamente la vida propia sino todo lo que nos rodea yo creo que nos beneficiaría mucho y nos daríamos cuenta de que verdaderamente estamos en un latir cósmico en un pulso cósmico y nuevamente me parece que así como hablabas que dijo por qué sacar el cosmos de mi cigarrillo uno puede decir también aquí y por qué sacar el cosmos y los ciclos cósmicos del coronavirus muy bien gracias y gracias también por recordar aquello de prestar un poco más de atención gracias gracias a ti en el chat hay una pregunta que hizo Araceli dice dice cómo salirse de esos ciclos para que no genere al ser humano dolor y sufrimiento y como estamos todos en la misma lucha imagínense que yo creo que puede estar Araceli en la misma posición que yo para responderlo ¿no es cierto? a mí me parece que si vuelvo a insistir sobre el llevar el incrementar nuestra observación impersonal de todo lo que ocurre a nuestro alrededor ¿no es cierto? pero esta cuestión del dolor y del sufrimiento me parece que a medida que se va ganando conciencia va adquiriendo otra dimensión de pronto puede estar pero depende de un poco el nivel de identificación que yo tenga con mis vehículos es decir es muy distinto el dolor que cause cualquier evento emocional en una persona que está completamente identificada con sus emociones de otra persona cuya identificación está en otro nivel ¿no es cierto? me parece que el tema de la conciencia es fundamental aquí es como decir adquirir un control o tender a adquirir un control consciente sobre todos los eventos de la conciencia y para eso en mi opinión hay gente que no está de acuerdo ejercicios como la meditación es fundamental pero eso es mi opinión ¿te puedo hacer una pregunta? sí primero agradecerte porque me encantó tu charla como creo que todo lo que escuchamos aquí me parece excelente y después vos mencionaste que la nación es un ser ¿cómo sería eso? si tenés algo como para agregar yo no sé si ser conciencia sí es decir existen individuos existe una conciencia de familia existe una conciencia de raza existe una conciencia nacional también que responde a ciertos yo diría siguiendo una terminología de doctrina secreta ciertos rayos uno puede observar un poco pensando en doctrina secreta de los siete rayos hay naciones que son muy primer rayo otros muy segundo rayo tienen energías diferentes eso implica que hay una conciencia colectiva que es parte de nuestro contrato cárnico yo de pronto puedo tener un montón de pensamientos individuales pero la realidad es que yo estoy en Argentina y a mí no me escapan los problemas por más que es decir eso se relaciona mucho con muchas preguntas que se hacen a veces en congresos de astrología hay una carta individual una especie de por así decirlo tendencias individuales pero la realidad es que uno está en una familia en una ciudad en una nación y no puede escapar a las influencias reinantes así como tampoco uno puede escapar a la influencia de todo lo que ocurre en el mundo me parece que es parte del aceptarse uno como también contribuyendo a una conciencia y de ahí la contribución que me parece uno puede hacer porque al fin y al cabo uno puede ver en nuestra sociedad y ahí se revela que todo el país puede ser una conciencia toda una sociedad puede ser una conciencia o una ciudad cuando de pronto ocurren ciertos eventos que son violentos y uno dice ah bueno lo ve como de afuera que violenta esta persona y yo con mis pensamientos no contribuyo también para eso si uno cree en el plano mental y que son formas mentales de pronto puede haber un emergente que los ponga en práctica pero de ahí toda esta cuestión del control en el sentido bien de Patanjali no de la supresión sino de la observación profunda que uno tiene que tener acerca de la forma en que uno piensa y cómo contribuye ¿no es cierto? y de ahí la asociación con la conciencia que le llamamos del país o de la ciudad porque todos contribuimos de una forma a nivel mental a nivel emocional eso es una de las cosas que de pronto nos propone la doctrina esotérica y que de pronto nos cuesta asumir porque por ahí a todos uno se ve como tan individuo que yo estoy exento y estoy aparte de todo no uno está aparte de todo y de hecho todo lo que ocurre en el país a nosotros nos influencia hay una influencia concreta ¿no? y estoy hablando también de todo el mundo todo esto me parece que tiende no al apartamiento sino al comenzar a verse parte de y ser una un punto como dice un punto en donde que contribuya en el futuro a una síntesis total ¿no? me parece que tiene que ver más con identificarse con algo que es la totalidad y dentro de la totalidad hay otras totalidades porque estamos justamente en lo que llamamos un universo inmanente Dios no está afuera Dios o la conciencia es el universo y a su vez esa conciencia incluye diferentes conciencias que no es solamente el hombre hay átomos dentro de mi cuerpo esos átomos cada uno tiene conciencia no es la misma conciencia que la mía pero también es una forma de conciencia grupos humanos también generan una mente común sin anular anular por la realidad de las mentes individuales es justamente como nosotros explicamos este universo totalmente contenido e inmanente es muy profundo este tema pero en cierta forma hace que no nos apartemos de la realidad tampoco nuevamente Emilce es mi punto de vista son las conclusiones a las que yo he llegado y bueno otra persona que explique y puedo explicarlo de una manera totalmente diferente pero bueno gracias porque es una pregunta muy interesante y quedaría para mucho diálogo realmente gracias a vos bueno yo creo Emilce que ya hemos ya hemos vamos a darle la oportunidad a Eduardo y antes de terminar si hay alguna otra pregunta podríamos dejar una para último solamente no sé esa de Ángela Murillo que está en el chat si el azar no existe existe causa y efecto hasta donde yo he estudiado a la luz de la doctrina secreta sí claro Ángela por supuesto causa y efecto en realidad es de lo que estábamos hablando con esta ley de consecuencias que en realidad es idéntico hablar de la ley del karma en el sentido de que existe acción en el universo con consecuencias que deriva es una especie de cadena de causa y efecto y de ahí todo este esto de cómo cómo cuando Buda dice cómo salir de esta cadena de causalidad de este samsara son temas amplísimos lamentablemente siempre tenemos uno tendría que estos temas dilucidarlos mediante un diálogo específico pero realmente claro que sí bueno Marali qué te parece si uno se quiere quedar aquí pero bueno también es cierto que el tema del Zoom uno también tiene que moderar un poquito los tiempos porque bueno también en esta época se está volviendo con poca presencialidad también un poco agotador tanta pantalla entonces por ahí uno tiene que a veces poner un fin y quedarnos pensando en todo caso que en realidad me gusta mucho que que de todas estas alternativas nos quedemos pensando cada uno bueno quedó una pregunta en el chat de Adriana aviso creo es si querés te la leo o si querés te la mando para que te comuniques siempre le mandamos a las personas las preguntas del chat por si quiere ayudar a los hermanos que a veces nos quedamos con tantas inquietudes claro seguro seguro por supuesto especialmente se te mandarán Eduardo en todo lo que puedas ayudar a los hermanos con sus inquietudes sí con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto yo con esta conferencia de Eduardo les exhorto a que no veamos como él lo manifestó nada separado de nada nada separado de nada el sol tiene un movimiento desconocido para nosotros que tiene una influencia en nosotros la luna tiene un movimiento desconocido para nosotros que está en relación con nosotros todo el universo está en armonía con todos y no veamos nada separado porque todo ejerce algo y entonces por eso se dan los ciclos como muy bien él ha explicado así que Eduardo nuestra gratitud voy a despedirte porque después nos quedamos con la música solamente y nos despedimos mi gratitud por tu entrega por este trabajo tan hermoso y damos gracias a la vida por tenerte y por compartir todo lo que has compartido con nosotros nuestra gratitud al público asistente nuestros hermanos del alma que los queremos y los adoramos porque nos unimos más en nombre de la Federación Teosófica Interamericana te damos las gracias por este trabajo así es que te dejo a ti con los hermanos para escuchar esa pieza musical si quieres decir algo puedes hacerlo gracias Emilce por tu cooperación gracias gracias Magalí excelente cierre realmente la conclusión de que estamos todos interconectados es el mejor cierre que podemos tener ahora justamente para este tema bueno yo le propuse a Emilce yo para otra congreso en Estados Unidos me pidieron que grabe unas pequeñas piezas en el piano son nada más que nueve minutos es bastante poco pero bueno me pareció se lo ofrecí si quería que terminemos con algo de música porque en cierta forma también en este universo musical todo está todo tan relacionado vamos a escuchar una pequeña obra de Bach Bach siempre está conectado con lo cíclico Bach de por sí creo que es música de naturaleza profundamente cíclica que revela un universo matemático y en segunda instancia una obra muy hermosa de Liszt de Franz Liszt que en realidad se llama Las fuentes de agua en la Villa d'Este la Villa d'Este es una pequeña localidad en Tíbol y que algún día este gran pianista y compositor húngaro Franz Liszt visitó cuando ya estaba en peregrinaje religioso y él vio todas estas fuentes de agua y hizo la analogía con el agua de vida que se vierte es más Liszt en la partitura misma pone una cita del Evangelio de San Juan que el agua que le da el agua de vida a ver esa cita es justamente esta el agua del cuarto capítulo de San Juan el agua que le daré se convertirá en él en fuente de agua que brote para la vida eterna y como es una música que en general siempre me ha me ha parecido casi una meditación me pareció muy bien grabarla ya lo fue para otro congreso pero ahora quise compartir y le pregunté a Magali si eso era conveniente ella me dijo que sería una buena idea así que bueno cerramos entonces con estas dos pequeñas piezas de piano una burré de la suite en la menor de Johann Sebastian Bach para teclado y las fuentes de agua en la Vila Veste de Franz Lis vamos a compartir Advance aquí gracias Eduardo vamos a ver escritorio y aquí está en la Vila 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 en la Vila 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias!